Gracias por estar junto a Bella Televisión y vamos a tener una entrevista que nos parece muy interesante y de hecho desde la pasada jornada que se daba a conocer nos parecía no de dos en qué sentido. Esto recuerda la empresa Kipus, esta empresa que está con el ensamblado y toda la parte tecnológica acá en nuestro país. Pues a partir de este convenio que tienen se va a ensamblar y va a ser quien pueda ensamblar y ser como la parte representante de la empresa colombiana Tomy. ¿En qué consiste? ¿Qué tipo de trabajo va a hacer Kipus junto a Tomy, junto a esta empresa colombiana? ¿Cuál es el servicio que va a prestar? Todos estos detalles los conocemos de la mano del gerente general de Kipus, Marcelo Guino, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Marcelo? Buenas noches, es un gusto. Buenas noches, buenas noches a la población y muchas gracias por la invitación. A ver, ¿en qué consiste? Si nos puedes poner en contexto, nos llamaba la atención porque de repente no la conocemos mucho. Sin embargo, Kipus está estableciendo este tipo de nexos y contactos, ¿no? Exacto. Bueno, Tomy es una empresa colombiana la cual inicia sus actividades en el tema educativo. Ellos tienen dos dispositivos, el Tomy Simple y el Tomy 7, los cuales lo que hacen es digitalizar y de alguna forma ayudar a los maestros a que puedan dar una clase de forma virtual, una clase más dinámica, una clase más entretenida, una clase usando la tecnología. Nosotros hemos entregado a nuestras computadoras cuba a los alumnos de sexto y de quinta de secundaria y lo que busca esto, este convenio, es que nosotros vamos a tener a disposición de los profesores o de unidades educativas o de las personas que sí lo deseen, vamos a ensamblar un dispositivo, el cual lo que hace es una proyectora. Lo que vemos en la pared básicamente imaginémonos que es un celular. Entonces nosotros toda la pared la podemos tocar como si tuviéramos un touch ahí y con esto nos abre muchas posibilidades para que los alumnos puedan tener. ¿Ese es el Tomy que produce? Tomy 7 me decía. Tomy 7, esa es la versión del dispositivo que nosotros vamos a ensamblar. ¿Qué es técnicamente? O sea, le entiendo que voy a poder digitalizar como una proyectora. Exacto. Pero la proyectora yo no la puedo ir tocando, solo está proyectando, entonces en la pantalla yo voy a tener la opción de hacer el touch que decimos. Exactamente, voy a tener el touch y adicionalmente aparte del touch, digamos que sería la parte inicial, tiene un software, una suite de aplicaciones que me permiten llamar, llamar de clases, me permiten tomar exámenes, me permiten mostrar videos en 3D, me permite hacer que los alumnos participen de forma interactiva. Entonces no solamente es un proyector, sino viene acompañado de una serie de herramientas que hacen que pueda agilizar. ¿En qué dispositivos se tiene estos? Esto es un dispositivo que básicamente es, tiene un cable de poder, tiene un puerto HDMI y eso es todo. ¿Y dónde lo conectas? A una computadora. A una computadora. Un equipo aparte. Aparte. Que voy a conectar. A cualquier computadora. Entonces básicamente es eso. Lo único, necesito la computadora, que sí o sí la tengo que tener y el dispositivo me funciona como un proyector, pero con todos esos beneficios que les estoy comentando. ¿Qué va a hacer Kipos en este caso? El contrato convenio establece dos cosas. Lo primero es que Kipos va a ensamblar estos equipos acá en el país y para el mercado local. O sea, vamos a poner a disposición de nuestros clientes de la sociedad estos equipos para la venta. Y una segunda parte del convenio es que vamos a ensamblar los equipos para Tommy. ¿Qué quiere decir? Tommy vende una X cantidad de equipos en algún país y esos equipos van a salir de equipos. O sea, equipos va a ensamblar, va a ser el ensamblador de esta marca para toda América Latina. ¿Qué pues ensambla estos dispositivos, equipos? ¿Cuál es el término? Ensamblar, los proyectores digitales. Los proyectores digitales. Exacto. Ya. ¿Y la comercialización acá en el país? La hacemos como equipos y la comercialización en todo lo que no es Bolivia, la hace Tommy y nos hace requerimiento para ensamblar. Para ensamblar. Ahora, no estamos muy acostumbrados a esta tecnología. Acá en Bolivia, por lo menos la conocemos muy poco, si se están utilizando. ¿Cómo la van a insertar y cómo la van a promocionar también? Porque me parece muy interesante la propuesta que tiene porque la educación no puede estar al margen de la tecnología. Exacto. Pero ¿cómo están planteando esto? Tommy como empresa ya tiene varios años en el mercado y ellos, por decirle, en Colombia tienen 17 mil aulas ya con esta tecnología. Entonces, a lo largo del tiempo ellos han aprendido, han generado la metodología, si se puede llamar, para poder acompañar este proceso. O sea, los maestros están utilizando en Colombia este tipo de dispositivos de tecnología. Exacto. Entonces, ¿cómo viene todo esto? Hay una serie de transferencias de tecnología que nos va a hacer Tommy hacia nosotros y vamos a armar todo el modelo de cómo vamos a implementarlo acá en el país. Normalmente, lo que nos sirve mucho es cómo ellos han hecho, han aprendido ya en todo ese tiempo que tienen de trabajo y experiencia y nosotros vamos a, conjuntamente con ellos, armar todo nuestro plan de le voy a llamar de marketing, de venta que vamos a utilizar. ¿Cómo lo están proyectando? Me refiero a mucha expectativa en este sentido y me gustaría que explique precisamente Marcelo, porque Equipus es una de las empresas que ha sido como que de las más observadas en el sentido de si está pudiendo responder a cómo había sido planteado y creado Equipus y los servicios que tendría que prestar. Ajá. La empresa, todos sabemos, nace en el tema educativo, ¿no? Nace con las classmate para adoptar a los alumnos de secundaria. En el transcurso del tiempo lo hemos ido cumpliendo esto, pero en esta etapa lo que estamos haciendo es y estamos haciendo como un relanciamiento. Entonces, tenemos el contrato de los televisores que lo firmamos hace unas tres semanas. ¿Cómo les está yendo con esto? Nos está yendo bien bien, o sea, tenemos un plazo más o menos hasta junio en el cual tenemos que poner todo a punto para empezar a ensamblar. ¿En junio empezaría bien? En junio ya más o menos empezamos y son trescientas mil televisores que vamos a ensamblar. Entonces, estamos con Tomy ahora, tenemos otros convenios que están a puerta que ya los vamos a ir comentando digamos aquí unas semanas y la idea es que Equipus tenga una nueva cara, ¿no? Estamos ahorita intentando cambiar eso y dando nuevos servicios, nuevos productos los cuales nos permitan ampliar más nuestros productos. Porque entrar con los servicios es que el tema de la tecnología avanza constantemente y eso me imagino es complicado para Equipus también ir a la par con ello, ¿no? Con grandes empresas de muchos años y consolidadas a nivel internacional y ya, pero me parece interesante que se esté preparando este escenario de hacer este tipo de convenios. Por lo menos es una nueva imagen, me dice. Exacto, es un relanzamiento que se está llevando desde el ministerio, la empresa y como te dices, son cosas que no son las comunes, podemos llamar así. O sea, el ensamblaje de televisores tiene un mercado netamente que es fuera del país, es un servicio que vamos a dar a esta empresa Jair, que es muy grande a nivel mundial. El tema de Tomy tiene un nicho muy puntual, que es el educativo, en el cual nosotros sí tenemos experiencia, sí hemos entregado a estos equipos y estamos buscando cosas de ese estilo. Tenemos la capacidad para hacer el ensamblaje, ya sea para las pantallas, para Jair, que me decía, con las televisores, pero también para esto que se está planteando como Bolivia. O sea, ¿podemos creer en la capacidad de Bolivia en este tipo de servicios? Sí, obviamente para ambos casos ha habido un proceso previo de inspección, visitas a fábrica, inspección de los procedimientos y controles que aplicamos, que los hemos tenido que pasar para poder llegar una firma de un contrato. O sea, llegaron las empresas, ¿han verificado qué equipos puede realizar, puede prestar esos servicios? Exactamente. Ha revisado, nuestra planta es catalogada como una de las más modernas de Sudamérica, por todo el equipamiento y condiciones que tenemos y la capacidad productiva es grande, tenemos una capacidad que podemos ensamblar 600 mil de estos al año sin ningún problema. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es llenando esa capacidad, haciendo funcionar nuestra fábrica y generando el, vamos a llamar, el empleo para nuestros, para el país y también generando una industria nacional que se la va a ver en otros países. ¿Es rentable? ¿Es como equipos, como empresa, es sostenible? Equipos no tiene, bueno, se funciona con recursos propios, entonces todos estos tipos de proyectos suman a lo que estamos haciendo y las proyecciones para este año sí están, están muy bien, están, ha mejorado mucho a lo que estamos con años pasados con estos convenios y contratos que estamos firmando. ¿En junio empiezan entonces ya con el ensamblado de las televisores? O sea, ya montar el cuarto limpio, terminar de adecuar las líneas y empezar el ensamblaje. ¿A qué porcentaje están, cómo están llegando? ¿Hay una cantidad que ustedes tienen que entregar como equipos? Sí, nosotros tenemos órdenes de producción, las cuales nos van a llegar de forma bimensual, por hire principalmente, que eso es más, es un volumen mucho más grande y esas órdenes las tenemos que ir cumpliendo. O sea, ya hay órdenes que han salido para países y de alguna forma estamos ahorita trabajando para llegar a esa meta. Y en este caso, ¿a qué tiempo se está proyectando? ¿Cómo se va a vender estos tomis? Estos tomis nosotros estimamos que los vamos a tener ya como para comercializar en unos tres meses, porque ahorita estamos haciendo igual el tema del proceso de finalizar el diseño productivo y también el tema de finalizar el tema del costo, las inversiones que tenemos que ejecutar. Todavía me cuesta entenderla. Quiero verla, quiero reflejarla. Vamos a armar un demo o algo así para poder mostrarles y que vean cómo funciona todo esto. En soledad, quiero ver, quiero ver cómo se digitaliza y cómo puede ayudar al maestro. Porque yo le decía de una campaña de mostrar y de ver que tiene que ir acompañado también del mismo Ministerio de Educación. Actualicemos, hagamos clases más virtuales y todo aquello que va a permitir que como Estado, como país, también vayamos avanzando. Me decía, Marcelo, y con eso quiero terminar, lo voy a invitar por favor para el compromiso y que nos pueda mostrar cómo se hace y qué son los tomis. Pero me decía que hay otros proyectos. ¿Equipo se está planteando otro tipo de convenios, así como estos, de buscar y prestar servicios en este sentido? Sí, 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 estamos en eso. La idea contigo es encontrar rubros en los cuales podamos dar algún tipo de aporte y que no sea un tema muy competitivo con las otras marcas, como lo comentabas. Hay cosas en las que realmente avanza muy rápido y para nosotros no es tan fácil estar ese nivel. Claro, son grandes empresas de muchos años y muy consolidadas. Mucha inversión, mucho dinero, mucha gente. Entonces, nosotros estamos con este tipo de proyectos que sí son importantes porque estamos aprovechando los beneficios que tenemos como país y como empresa y como fábrica para darle equipos ese realce que tiene que tener. Esos son los equipos que además se ensamblan acá, las computadoras que ya las conocemos, los equipos y las que han prestado, pero parece interesante este tipo de convenios que visibilice y que ponga a Bolivia también en este contexto de prestar servicios con estas características. Estamos con el compromiso entonces, Marcelo, sí, lo vamos a traer, vamos a mostrarlo. Vamos a traer y vamos a hacer un ejemplo. Ok, muchísimas gracias. Marcelo Guino nos ha acompañado en el programa. Nos vamos a una pausa. En instante retornamos.